Hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidas a este nuevo video. Hoy les voy a estar presentando mi top de perfumes para celebrar a México. Y bueno, este video también será en colaboración con otras de mis compañeras de aquí de YouTube. Y estas chicas son Alejandra Makeup, Jessica2910, Eve Tips, que ella fue la creadora de esta idea y la que me invitó a hacer esta hermosa colaboración. Y por supuesto yo, Lupita Lu, les voy a dejar el link en la cajita de información para que al final de ver mi video pasen al canal de ellas para que ustedes vean qué opciones tienen ellas para celebrar a nuestro México. Y bueno, dicho esto, ahora sí vamos a comenzar con este video. Voy a empezar con este de aquí que es de la línea de Saison y este se llama My Moment Tropical Vibes. Y este es como que de dos fases, tiene una fase muy líquida y otra fase oleosa. Hay que agitarla para hacer una combinación, pero también se vale poder utilizarla así solita sin agitar. Y bueno, esta opción se las traigo porque literal esto es un agua de jamaica. Esto me recuerda mucho al agua de jamaica. Tiene como que ese dulzor, pero a la vez tiene como que ese toque como un poco acidito. Literal en cuanto yo huelo esto, siento que es un agua de jamaica. Y miren, si la agitamos, se mezclan las dos fases y se hace como un color como duraznito. Y entonces eso también la hace muy disfrutable. Siento que de las dos formas no se pierde el aroma a agüita de jamaica. La botellita es de vidrio y en cuanto al precio creo que está entre los 200 y los 250. Y esta, si no mal recuerdo, es como de 200 mililitros. No, de 100 mililitros. Vamos con la siguiente fragancia y es esta bolita o esta esferita. Esta es de la marca de Fuller. Es de su línea de Colorful y es la Fruity Yummy Vainilla. Siento que huele a todos esos dulces típicos puestos en una mesa. Déjenmelo atomizo porque sí, definitivamente es un dulzor bien, bien rico. Lo voy a atomizar por acá para que ustedes vean. Este definitivamente me ha sorprendido mucho en cuanto al atomizado porque al menos a mí yo con una atomización tengo para oler rico todo el día. Este lo llegué a utilizar para ir al trabajo. Yo me lo ponía como por ahí de las 2 de la tarde y llegaba a casa como a las 10 y yo seguía todavía oliendo. O sea que la verdad sí tiene muy buena duración. Y esta yo siento que vale totalmente la pena porque aparte es súper económico. Más o menos está entre los 80 y 100 pesos. Y este ha de ser como de 30 o 50 mililitros. Y aparte un plus que tiene esta fragancia es que tiene como pequeños destellitos. Entonces va a estar perfecto para esta noche mexicana porque aparte nos va a dar como que ese glow de un poquito de glitter, de brillitos. La tercera opción es este de aquí. Esta es una colonia, esta es de la línea de Lebel y es el Spa Collection de Lavanda. Viene así en este frasquito de vidrio. El color del líquido del perfume es como color moradito, como lila. Y este aroma me da como que la impresión de oler como un ate de esos de dulce como de guayaba y de todas estas frutitas. Si alguien no conoce el ate igual se los voy a dejar por acá una imagen. Entonces siento como que me recuerda a esos dulcecitos. Este más o menos tiene una duración de una o dos horas. La verdad es que no dura mucho porque es una colonia. Pero si no tienen problema en estarlo reaplicando yo siento que les va a ir bien para esta noche mexicana. Y en cuanto al precio, ha llegado a salir hasta en $150, en $100 pesos. Pero su precio normal anda por ahí de los $250, algo así. Mi cuarta opción es este que también es de Colorful. También es una esferita. Y este es de la línea de Frutti. Y este se llama Fonicolada. Y este se los traigo porque me recuerda a los dulcecitos esos con un montón de chilito. Y la verdad es que también el atomizado sorprende mucho porque sale bastante bien. Miren, lo voy a poner por acá. Y por ahí se notó cómo salió el atomizado. Siento que con una sola atomización me dura bastante bien. Y también se los recomiendo para algún día en la tarde. También para cuando va a ser un poquito de calor. Siento que también es un poquito tropical. Yo hubiera querido traerles aromas como a pambazo o a pozole. Pero pues no hay. Entonces bueno, yo hasta aquí dejo este video. No se olviden de pasar al canal de mis compañeras para ver sus opciones. Y tampoco se olviden de seguirme por acá en mis redes sociales. Por allá nos vemos. Les mando un abrazo y cuídense mucho. Bye.